Muy buenas blogueras y blogueros, bueno ya estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo como está lloviendo y no puedo salir de casa, pues os voy a explicar un poco los vídeos que van a venir a sucesión de este, vale, ya que estamos en fechas navideñas en mi pueblo, en Sueras, es un pueblo que en navidades se transforma totalmente, si en verano se transforma por la subida de toda la gente que viene a veranear, ahora en invierno pasa algo parecido, tenemos varias celebraciones, las cuales pues bueno se celebran en todo el mundo, son reyes, papá noel y demás, pero en mi pueblo de una manera muy especial, de una manera muy especial porque hacen un día que es Sueras, un pueblo en la calle, ese día es un día en el que yo por ejemplo, pues mi bisabuelo era zapatero, hacía zapatillas de esparto, yo saco todo lo que mi abuelo tenía viejo y estoy pues durante todo el día pues enseñando a la gente como mi bisabuelo hacía zapatillas, el que su bisabuelo era herrero lo mismo y todo el pueblo se adorna con las cosas antiguas y típicas de aquí del pueblo, tendremos también pues las comidas típicas, las bebidas típicas, todo lo que se hacía antiguamente en el pueblo, pues durante ese día lo representamos la gente de aquí del pueblo, entonces saldremos, grabaremos y la verdad es que es una pasada, para venir con los niños es genial, porque está lleno de animales por las calles, hay muchas obritas de teatro por todos rincones y en todo momento en cualquier rincón te puede aparecer una escena de antigua, de cómo labraban o cómo hacían el trigo, todas esas cosas, entonces es una fiesta la cual os invito a subir y sobre todo a eso, a que subáis con los con los peques de casa, que les va a gustar porque hay bastantes animales y bastantes cosas para ver, después tenemos el montaje del Belén, en la iglesia del pueblo se monta un Belén bastante grande y entonces estoy pendiente de que me llamen el día que vayan a montarlo y iré pues a grabar cómo montan el Belén y de paso un poco la iglesia, después quiero hacer otro vídeo sobre el pueblo en sí, sobre enseñaros qué es lo que tenemos aquí en el pueblo, es un pueblo de 300, 400 habitantes durante todo el año y un poco pues las cosas que tenemos aquí en el pueblo para nuestros servicios y para la gente que obviamente venga de fuera. Y por último pues como estos días ha estado lloviendo han salido los ríos, entonces quiero salir a tomar varios vídeos de varias zonas porque por ejemplo los que habéis visto el vídeo de las fuentes de Castro, pues ahora las fuentes están igual pero el río baja agua y bueno iremos a ver varios parajes de aquí de la sierra de Espadal, cara con el tema de la lluvia, el agua y todo eso estarán preciosos, así que no os perdáis los próximos vídeos porque van a ser muy muy interesantes, vamos a ver muchas cosas, voy a enseñar muchas cosas de mi pueblo y muchas cosas de fuera porque también vamos a... tenemos que bajar un día a Castellón, otro día que nos vamos a Valencia, entonces bueno os iré enseñando allá donde vaya. Así que nada espero que os guste, espero que le deáis like, que me pongáis lo que queráis en los comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo y suscribiros que es gratis y eso me anima a continuar este rollete de los videoblogs. Así que nada, adiós. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.